Se viene el segmento de belleza y glamour en Simplemente Corrientes. Hola, ¿qué tal Roxana? Estamos contando el ganador de la fragancia del Día del Padre, Juan Elisa Campello. Lo vamos a estar llamando para que pasa a retirar su premio. Seguramente va a haber un papá beneficiario afortunado con este regalito. Sí, seguramente. Aparte es una fragancia exquisita del Día del Padre. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a mostrar este fin de semana? Bueno, Roxana, estamos presentando el nuevo lanzamiento de Givenchy. Este año Givenchy agranda a la familia de Very Resistible presentando La Intense de Very Resistible. Una fragancia que es inspirada a la mujer seductora, con fuerte presencia, vanguardista, contemporánea. La fragancia tiene más notas fuertes, notas libres, conservando el aroma de siempre, de Very Resistible, con un toque de rosas, de ciruelas, almizcle y pachulí. Ideal para estos días frescos, ideal una fragancia de invierno. Sí, exquisito. Es una fragancia especial para las mujeres libres, contemporáneas, croqueras. Así que las esperamos para que vengan a probarlas. Como siempre decimos, están aquí las expertas de todas las líneas para asesorar. Sí, como siempre las esperamos. Acérquense, que las vamos a estar asesorando.